El mes de septiembre se fue Ramona, en el mes del chamamé. Justamente en el mes del chamamé, yo creo que una persona que ha marcado una huella como artista, pero también como representante de la correntinidad, porque jamás abandonó su acento, por ejemplo, del que se sentía orgullosa, jamás se olvidó de sus cosas, mientras seguía viniendo a su antigua casa, a 50 metros nomás de acá del Instituto de Cultura. Así que una mujer que se mantuvo con una humildad hasta el final de sus días, habiendo pasado por momentos de gran significación como artista, realmente era una de las artistas argentinas más significativas en los 60, en los 70, abriendo puertas para muchos otros artistas y para instalar también el chamamé en un momento en que todos los géneros folclóricos se disputaban un espacio. Así que yo creo que Corrientes tiene con orgullo a una Ramona Galarza y el país tiene como orgullo a una gran Argentina, una gran artista. Estaba en su casa, ustedes saben que vino el año pasado, rodeada de muy pocas personas, de amigos fundamentalmente, y también de la compañía de sus animales que eran tan queridos siempre y que de alguna manera regulaban la vida cotidiana de Ramona. ¿Y este último homenaje que se le hizo, la participación en la fiesta del chamamé? Bueno, fue muy importante porque además era para nosotros muy significativa, eran 30 ediciones de la fiesta nacional del chamamé y por supuesto que era muy significativo su presencia, ya que estuvo desde la primera fiesta, después en algunas no estuvo, pero fue de ese grupo pionero de la fiesta nacional del chamamé. ¿Cuál es el aporte que dejó Ramona a la fiesta? No. ¿Al género? Al género en general, creo que la posibilidad de difundir de manera masiva. El chamamé estaba instalado y se conocía, pero Ramona a través de la llegada de la televisión y del cine permitió una protección que fue impresionante y sobre todo en tiempos donde se habla de género, Ramona fue una pionera en todo sentido. ¿Tuvo una trascendencia importante en la orquesta folclórica? Sí, fue una de las cantantes de la orquesta folclórica, por eso la semana que viene la orquesta folclórica va a ser un homenaje de la compañía de las voces femeninas y por supuesto que fue fundamental en muchos aspectos, así que el gobierno de Corrientes y el pueblo de Corrientes está brindando hoy una despedida a la altura de una de las grandes artistas de Corrientes. ¿Es el deseo de Ramona de que descansen sus restos aquí? Sí, 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 se cumple el deseo. ¡Gracias! 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 no eras mía.